Adiós Es una cosa muy buena para la gente, que no lo puso, que no lo puso. Ahora, aquí está, pero bueno, vamos a irnos aquí. Estamos ahí, estamos juntos, pero vamos a irnos aquí a las que nos ayudamos. Nosotros estamos acá en la Hulaka. Nosotros estamos ahora aquí. Nosotros estamos acá en el Tee. Bueno, ¿qué tal como vamos? ¿Qué tal como vamos a hacer? Bueno, pues. Bueno, sí. Bueno. y ya y y